Hola amigos de Vagamundos, estamos ya de regreso a la entrada del Parque Nacional de los Pirineos y bueno, estamos aquí yendo con nuestras raquetas por el lateral de una de las pistas donde baja la gente feliz y contenta porque hoy hace un día extraordinario sol, sin nada de viento, temperaturas altísimas, súper agradable. ¡Hasta pronto!